Hoy, mi grupo que está conformado por Gray Silva y Ricardo Coronado y mi persona Juan Manuel Angulo, venimos a hablarles sobre el diagnóstico de la playa Mendoza ubicada en el departamento del Atlántico. A partir de un diagnóstico realizado, creamos la propuesta. Bueno, nuestro sitio escogido fue Playa Mendoza, una playa del Atlántico que se encuentra en Tubarán. El municipio de Tubarán. Bueno, Tubarán tiene 10.999 habitantes y se encuentra a 208 metros sobre el nivel del mar. Su clima es promedio entre 25.8 grados centígrados y 28.9 grados centígrados. Bueno, Tubarán es conocido por su artesanía, por su gastronomía y por las manualidades hechas a base del totumo. Y es también conocida por el cabildo indígena Mocaná. Bueno, Playa Mendoza se caracteriza por ser una playa privada perteneciente al conjunto residencial Playa Mendoza. Esta playa está regida por un peaje turístico en la entrada del conjunto, que es este que se encuentra aquí, acceso a la urbanización Playa Mendoza. Bueno, su localización limita al norte con el Mar Caribe y el municipio de Puerto Colombia, por el sur con el municipio de Baranoa y Juan de Acosta, y por el oriente de Puerto Colombia, Galapa y Baranoa, y por el occidente con Juan de Acosta y el Mar Caribe. Cuenta con una extensión total de 176 kilómetros y las cuales 62 son considerados como urbanos, y el restante de 114 es área rural. Bueno, tuvimos la oportunidad de visitar el lugar, de visitar la playa, el cual establecimos, calificamos varios factores importantes dentro de esta, la cual establecimos una calificación del 1 al 100, siendo 1 la calificación más baja y 100 la más alta. Calificamos la accesibilidad, infraestructura y servicio y su estado natural. Accesibilidad, el estado de las vías, un 35%, puesto que no se encuentran vías muy adecuadas para el ingreso del lugar. La señalización es un 30%, puesto que solo hay señalizaciones dentro de la urbanización Playa Mendoza, pero en la playa como tal no hay nada de señalizaciones. En cuanto a infraestructura del servicio de aseo, un 95%, porque es una playa totalmente limpia y dentro también de su urbanización es muy limpia. Establecimientos gastronómicos en la playa, uno solo, solamente hay un solo restaurante dentro de la playa. En cuanto a su alojamiento, un 100%. Estas son cabañas muy lindas, de personas muy, de extracto muy alto. Y su estado natural, una calidad del agua en 35%, que más adelante le explicaré por qué esa calificación del agua al mar. Y en cuanto a su área verde, un 25% en cuanto a su área verde, porque muchos de sus ecosistemas y su estado natural de vegetación está un poco seca. Entonces, por eso la calificamos como un 25%. Aquí muestro fotografías reales, fuente propia de nosotros, que visitamos el lugar. Y esta zonita verde que señalé aquí es toda la playa como tal. Pueden observar que es totalmente sin árboles, sin nada. Bueno, a partir de aquí, en cuanto a su calidad del agua, que la calificamos como un 35%, ya se han realizado estudios en donde han estudiado la calidad de esta agua. Y se encontró que está contaminada de grasas y aceites, por eso la calificamos como un 35%. La calidad de arena, su arena es oscura o parda, muy expuesta a los vientos estacionales y con gran influencia en la recepción de sedimentos por la cercanía con la desembocadura del río Matalena. El único restaurante que se encuentra en la zona es este que muestra aquí, que es el restaurante llamado Mocaná. Toda esta franja amarilla y toda esta mancha amarilla es la urbanización Playa Mendoza. Y este manchita color piel es donde se encuentra ubicado el restaurante Mocaná. A partir de aquí, de todo este estudio, realizamos una sonificación, una propuesta de sonificación, el cual tenemos desde la línea del mar hasta la urbanización, 240 metros. A partir de allí lo establecimos como, primero, una zona activa que es dedicada a la circulación de los bañistas y es una zona que debe permanecer libre, con 30 metros. Luego, una zona de reposo que es dedicada al reposo de los bañistas, que dentro de esta establecimos mobiliarios para la comunidad, la seguridad y el descanso de estas. Y después de esto, una zona de servicios turísticos que es destinada al uso comercial y de servicios. Dentro de la playa como tal, establecimos 50 metros de zonas de bañistas, deportes sin motor, 100 metros, y deportes con motor, 50 metros. A partir de allí, establecimos todas nuestras propuestas y nuestros mobiliarios. De acuerdo a la NTC sectorial colombiana, se propone la siguiente zonificación con la finalidad de dar un uso óptimo a los recursos ambientales, conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y conservar el patrimonio cultural y sus valores tradicionales. Desde que comenzamos a pensar en cómo queríamos llevar el manejo de la zonificación y la creación del mobiliario arquitectónico para la intervención de la playa, el mensaje que quisimos desde el inicio fue rendir un tributo al contexto, a todo el vasto paisaje que revela la composición de la playa, el manglar, la urbe y el inmenso mar Caribe, entendiendo esto como un conjunto de factores que dan significado a cada uno de los elementos propuestos. De esta manera podemos transmitir a todos los visitantes del territorio quiénes son sus moradores locales, nativos y de qué están hechos. Entonces, de aquí nace la idea de crear el mobiliario en Bambuesa o Guadua, o cañazo, como lo queramos llamar, que es realmente una planta típica de la región, la cual abunda en suelos húmedos. Esta guaduaza o cañazo aporta grandes beneficios a la tierra y a las personas también, ya que de ella se pueden construir casi todos los elementos de una casa, lo que nos lleva a infinitas posibilidades de uso dentro del modelo de negocio vinculado al sector de la construcción, en el cual se puede potencializar gracias al componente ambiental en función del aprovechamiento de los recursos en más del 90% de este mismo, siendo este la materia prima, además siendo un material endémico de la zona. Entonces, lo que se quiere con esta propuesta es implantar la idea y transmitir el mensaje de tipicidad y promoción para la utilización de los recursos y la mano de obra local a través de artesanos que acompañen este proceso, fomentando el desarrollo local y el mínimo gasto energético. ¡Gracias!